Fue importante la victoria de 2 a 0 de la selección mexicana frente a un muy discreto y ligera selección de Gales que se prepara para las eliminatorias mundialistas europeas. Dos goles de Aldo de Nigris que se convirtió en la figura estelar de esta selección mexicana que tuvo una base importante de jugadores de Monterrey. Cuatro en el equipo titular, los dos volantes de contención Luis Pérez y Zavala, Severo Mesa con su debut como lateral por derecha y Aldo de Nigris en el frente de ataque. Se le vio con dinámica, con efectividad a Pablo Barrera aún cuando no tiene ritmo de competencia y no lo tuvo de plano en el Zaragoza español. Eso sí se vio en Giovanni Dos Santos que en algún momento ya por el cansancio, por el calor, la humedad y por la cancha de césped natural que se colocó encima de la sintética aquí en este escenario. Se vio en algún momento con alguna ligera fatiga. Se fueron tres jugadores tocados, sentidos, Zavala, Barrera y Edgar Andrade a quienes tratará de recuperar José Manuel Chepo de la Torre. El tema fundamental es que sigue faltando y se sigue probando un lateral derecho, que no hay recambio de Barrera y de guardado si es que ellos no están o por alguna lesión o por alguna suspensión. Y que Aldo de Nigris va a poner muchísima competencia igual que Oribe Peralta cuando se recupere sobre el hombre en punta que es Javier El Chicharito Hernández.